¡Va! 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 ¡Va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Telio, telio, telio! ¡Telio, telio, telio! Ricardo, Ricardo, ¿a quién parla? ¿Te ha dado la transmisión? ¡Telio, telio! ¡Telio, telio, telio! ¡Telio, telio! ¡Telio! ¡Aprétalala, aprétalala, aprétalala! ¡Telio, telio, telio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Avanza! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, Isilación! ¡Cuidado la pérdida! ¡Veo momento, Héctor! ¡Bueno apoyo! ¡Veo próximo! ¡Veo 2022! ¡Veo próximo! ¡Veo próximo! ¡Veo próximo! Cojad un poco, cojad un poco, cojad un poco. Calma, calma, extradera, Ricky, extradera, que te entras con trago, extradera, extradera. Desapladar, ahora no hay sus panicevos. Los tiros abajo, venga. Atexoca el Bananos. Héctor, Héctor, esa línea, Héctor. La profundidad, alto o largo. Fianza, Cilini, Joula, esa parada marca. Venga, Venga, Riki, venga, Riki, venga. Héctor, que espacio te crea. Venga, espalda. Venga, espalda. Venga, chavalos, eh. Venga, fritos. Venga, la altura, Héctor. ¡Ector! ¡Ector! ¡Ojo! ¡Va! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Robledo! ¡Ector! ¡Luro! ¡Ector! ¡Bien hecho! ¡Ector! ¡Bien hecho! ¡Está bien hecha Héctor! ¡Bien hecha está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, 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 Lioto, a propia, Lioto. Vale, Sol, 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 Sol. Tira, 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 Isi. Fustral, fustral, anda mal. Chica, va a pegar, va a pegar, va a pegar. ¡Vamos, Lioto! ¡Vamos, Lioto! ¡Viva, 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 Lioto! ¡Vamos, va, va! 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 ¡Vamos, va, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Iván, ¿dónde cae Isi? ¿Qué piensas hacer? ¡Atrechoque, Iván, manos, venga! ¡Ricar, Ricard, mire que fa Isi! ¡Viva que fa Isi! ¡Atre, Leo! ¡Toma la altura! ¡Atrechoque, Iván! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dad, Riqui! ¡nia, Riqui! ¡La rique, no pares, no pares, no pares! ¡Ya no tome nada naquí, Riqui! ¡Lau, atento! ¡Ivan! ¡Ah, Riqui! Política ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Como vos! ¡Bora! ¡Alec, la alzada! ¡Con apoyo! ¡Cinara! ¡Bona! 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 ¡Riquel! ¡Riquel! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Goya! ¡Sobrá! ¡Bien! ¡Bravo Alex! ¡Alec, la alzada! ¡Vamos a buscar! ¡Bien, la alzada! ¡Mueve, la alzada! ¡Saca un poquito! ¡Vamos, a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! Riqui, 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 continúa trabita, 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 cuidado las lanzadas, eh. Iván, compite. Oriental, Iván, oriental, Iván, oriental, Iván. Oriental, Iván, es el turno de presión. Oriental, Iván. Iván, Aria, vía al espacio, vía al espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vale, dale! 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 ¡Gracias! ¡Aleon! ¿Elió la voz tú, Eliu? ¿La voz tú? ¡La voz tú, Bartol Pachado! ¡Iban, Ivan! Con dientes ahí! ¡Con dientes, eh! Chicos, reticadores ¡Sacase! Menos en la pauta. ¡En la pauta! ¡En la pauta! ¡En la pauta! ¡En el cincuento! ¡En el cincuento dos pa' donde se va a atacar! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Rickie! ¡Iguala! 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 ¡Khiko! ¡Iguala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lacuska! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ricar, Ricardo! ¡Ricky! vek, vek, vek vek, 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 vek. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Solo, 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 solo. Vani,, oriéntamelo, por favor. ¡Qué bueno, Nico! Riqui, 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 Verducio la marca, el número 8 está dentro de las personas del plato, de la de San Vituque. Héctor, que era muy fácil. No, 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 no. No, 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 este va el turno, este va el turno. Va, Guillem, va, juguem, vinga, menos. Calma, Guillem. Dona'hi, dona'hi, dona'hi. Bravo! Bravo! Tira, tira, no parellis, tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Va, som i noi. Bravo, Guillem, bravo. És això, Guillem, no anem a... Si no, si ens guanyen la segona jugada, i les plàstics hem de fer una bona hora de la pilota. Anem a jugar a l'altre. Tira, 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 tira. 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 Héctor, Héctor. Se ha quedado bando en el área. En el área. Sí, Ricardo, parís. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí. ¡Los paréntes, Nico! ¡Los paréntes, Nico! ¡Los paréntes, Nico! ¡Bien, Alex, la larga, por dos. ¡Bien, Robledo! ¡Los paréntes, Nico! ¡Los paréntes, Nico! Rafael, 공en! ¡Los paréntes, Nico! ¡Los paréntes, Nico! ¡Los paréntes, Nico! ¡Los paréntes, Nico! ¡Todo! ¡Los paréntes, Toronto! No, 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 no. ¡Bien, Jokary! ¡Correcting castle��! ¡Los paréntes! ¡Suscríbete! ¡Marca! ¡Héctor! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cuida el pal, cuida el pal que anirà a la puta ¡Gracias, agustovos! ¡Aplausos! ¡Ah, nomás! ¡Venga, Camacho! ¡Ah, nomás! ¡Po мяс! ¡Qué botes! ¡Vamos a ser! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Iban. 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 Iván, buscó el tercer hombre bueno. Está bien, pequeñín, está muy bien trabajado, Iván. Muy bien trabajado. Bravo Nene. Va, va. Va, Dilan, 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 Dilan. Y la otra. ¡Cópera, Iván! ¡Cópera, Iván! ¡Viene! 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 ¡Adiós, tío! 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 ¡Vamos, nois! ¡Va, una mica més! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien, Iván, chicos! ¡Bravo, Iván, tío! ¡Oberta rápido! ¡Iral! 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 No me cuesta, no me cuesta, no me cuesta. Pues ya que apagos. No, pero quete estar bien, dejo hasta aquí. Dejo hasta la herida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!